Hola, soy el Vigilante Ciudadano. Y estas son las declaraciones más importantes de los personajes de la política nacional que han marcado tendencia en la semana. Empezamos. Evidentemente, esa afirmación, lo que hemos tenido es una reunión de trabajo. El Perú no puede parar. Reunión de trabajo es una fiesta, ministro. Hoy día vamos a seguir continuando con el trabajo, ministro. Con que el ministro Barenzuela hace semanas que estoy diciendo que no puede ser ministro porque ¿cómo la policía va a respetar a un efectivo que ha sido expulsado de la policía por indisciplinado? Esto ya es el colmo. Porque esto prueba que todas esas naciones efectivamente se la hicieron, se la impusieron a un indisciplinado. Y un indisciplinado no puede ser ministro del interior. Punto. Que nosotros en el curso que tuvimos en Iquito, declaramos en la organización, era la ATU y la SUTRAN. Y eso está en camino, ya la norma está elaborándose, ¿no? Para que se haga la reorganización, ¿no es cierto? De esos dos organismos. No la desaparición, sino la reorganización. Entonces esa reorganización está en camino. Bueno, y la noticia que yo le digo, cuando usted estaba acá, yo estuve acá utilizando el celular. Estamos corralando con el presidente para que se haga esa resolución entre hoy y mañana. Bueno, sí, nosotros como bancada, digamos, ya habíamos tomado la decisión de no darle el voto de confianza al gabinete Vázquez. Y nada ha cambiado hasta el momento, así que nos mantenemos en esa posición. Digamos, ella en ningún momento ha deslindado de la Asamblea Constituyente. Cuando nosotros tuvimos la reunión, digamos, de bancada con ella, en ningún momento señaló que no estaba en el plan de gobierno la propuesta de la Asamblea Constituyente. Y luego, cuando se presentó ante el Congreso, mencionó, digamos, la necesidad de un nuevo pacto social, ¿no? Entonces, en ningún momento ella ha deslindado respecto a esta propuesta que es peligrosísima. Para mí y para el pueblo peruano es un inmenso honor, alegría y un tremendo reconocimiento a este gesto de hermandad. Y traigo el saludo de todos los compatriotas peruanos, de mis hermanos, de los ronderos, los maestros, los asyanincas, los pueblos indígenas, los quechua, los aymaras, el saludo y el abrazo fraterno a este hermano pueblo de Bolivia. Estar en La Paz, estar en Bolivia, es igual que estar en Chota, la cuna que me vio nacer, la tierra de donde vengo. Muchas gracias Bolivia. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Y recuerden que soy el Vigilante Ciudadano.